¿Qué tal chicos? En el vídeo de hoy voy a hablar por qué cuando estás comportándote de manera egoísta, ocupándote de las áreas más importantes de tu vida, por qué ese acto en sí no es un acto egoísta. Cuando te ocupas de tu cuerpo, de tu mente, de tus emociones, de tu salud y de tu espíritu, no es un acto egoísta, también lo estás haciendo indirectamente y directamente para el resto del mundo, para todo el mundo con el que entras en contacto. Si tú no te ocupas en que estas áreas tan importantes de tu vida estén en un punto óptimo, estás robándole al mundo y a ti mismo de la mejor versión de ti mismo. Estás robándole al mundo el poder ofrecerle lo mejor que tú tienes que ofrecer como hombre en esta vida. Y es por eso que cuando estás sumergido, digamos como yo digo, en el barro, cuando no estás dando lo mejor de ti, en realidad no sólo tú eres el que sufre las consecuencias de eso, sino también todo el mundo con el que entras en contacto constantemente en tu día a día. Por lo tanto, cuando tú estás siendo egoísta, ocupándote de estas áreas, en realidad no estás siendo egoísta, también estás sirviendo al mundo, estás sirviendo a todas las personas con las que te vas a encontrar en tu día a día. Por lo tanto, no sólo es un acto de servicio que te beneficia a ti, sino que le beneficia al mundo. Si tú no das lo mejor de ti para ti mismo en las áreas más importantes de tu vida, le estás robando al mundo entero de la mejor versión de ti mismo. Así que no te preocupes y no estés sintiéndote mal cuando te estás ocupando de ti mismo, porque en realidad es una de las mejores cosas que puedes hacer, tanto para ti mismo como para el resto del mundo. Un abrazo grande.